Ya estamos de regreso. Con su reclamo de justicia llegan a Los Ángeles los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace seis meses. La versión oficial señala que fueron secuestrados por policías y masacrados por el crimen organizado. Sin embargo, familiares y amigos aún no pierden las esperanzas. Rubí de Campos, Rubí Campos, tiene más detalles. Nos enlazamos contigo, Rubí. Así es, entre los visitantes está un estudiante normalista que dice ser testigo del masivo secuestro y culpa en su totalidad al gobierno mexicano. A seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes y sin encontrar los cadáveres de los jóvenes, Ángel deslinda al crimen organizado. Y sabemos que fue el Estado porque nosotros vimos cuando las policías municipales se los llevaron. En ningún momento vimos sicarios, en ningún momento vimos narcos. Cruz Bautista es tío de Benjamín Bautista, uno de los desaparecidos. Reclama al gobierno mexicano de no hacer bien las investigaciones y de no resolver el caso. Pues ellos nunca, hasta el momento, nunca se han acercado directamente a los padres de familia para darle el seguimiento del caso Ayotzinapa. Están aquí para presionar a Peña Nieto. Es por toda esa comunidad, por todo ese México que ha estado dolido y no solamente son a los alumnos de Estados Unidos, sino a todos los alumnos de todo el mundo. Durante su recorrido en Estados Unidos visitarán universidades, maestros e iglesias para organizarse pacíficamente con aquellos que tienen familiares desaparecidos en México. Haciendo conciencia hacia toda la ciudadanía de que sigan apoyando el movimiento de Ayotzinapa y que se vayan sumando a las jornadas globales. Hemos visto también aquí, en especial a la gente, que por el simple hecho de ser latino o ser afroamericano, pues te disparan sin ni siquiera leerte tus derechos ni nada de eso. Mañana por la mañana llegan otros padres de estos estudiantes al aeropuerto y se unirán con Cruz y Ángel en la caravana 43 para hacer su recorrido por todos Los Ángeles y el Inan Empire. También el domingo habrá una marcha que iniciará desde la Placita Olvera hasta el Consulado Mexicano en Los Ángeles. Este es todo mi informe. Yo soy Rubi Campos. Regresamos con ustedes. Gracias Rubi por tu reporte. Por supuesto que Noticias 62 seguirá de cerca esta caravana durante todos nuestros noticieros, así que esté muy pendiente.